hola para todos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos la dominar 400 una motocicleta cuatro tiempos un motor de cuatro válvulas refrigeración líquida y tecnología de tsi tres bujías igual que la tecnología que tiene pues la pulsar cierto la motocicleta con doble árbol de levas con iluminación led y tenemos acá frenos abs doble canal marca vibray y un freno adelante que tiene cuenta con cuatro pistones la mordaza atrás sólo cuenta con un solo pistón es una motocicleta con un cilindraje de 375 centímetros cúbicos tiene 39 caballos de fuerza y tiene 35 newton metro de torque ventajas el tablero el tablero tiene una foto celda la cual regula la luz dependiendo de la intensidad del sol en el día pues o en la noche ella se regula para que podamos ver mucho mejor eso ayuda a que todo el panel de instrumentos sea visible tiene en ambos tableros el indicador de marcha tiene el sensor de gato el cual no permite aunque permite que la moto encienda no permite que le pongas cambios sale colocas la marcha y vas a arrancar y la motocicleta se apaga cuenta con el contar revoluciones y te muestra cada cierto kilometraje que la motocicleta debe ir a servicio cuenta con un trip parcial y los trip totales que le veo yo que podrían mejorar un indicador de temperatura donde mostrará a qué temperatura está el motor para que fuese mejor la experiencia y no recalentar de pronto la máquina de igual manera también este tablero cuenta con un indicador de consumo en tiempo real eso ayuda mucho cuando estás acosando la motocicleta en donde puedes ver qué consumo estás teniendo y dependiendo de la autonomía de la carretera donde estás poder optimizar esto en cuanto a las suspensiones la motocicleta cuenta con una suspensión delantera invertida la cual me parece que funciona muy bien aunque es un poco rígida entonces de igual manera me parece que la motocicleta aunque la venden tipo touring una motocicleta más de ciudad más sport de igual manera la posición de manejo me parece que sí es tanto para ciudad como para viaje porque no queda tan agresiva muy acostado en cuanto a la amortiguación trasera parece que le falta de falta un poco porque cuando se pasan por ejemplo como lo vieron ahí anteriormente un bache o ciertos rizados no alcanza a absorber muy 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 bien los 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 altibajos de la vía entonces le falta un poquito de igual manera el recorrido es de sólo 110 milímetros lo hubieran podido dejar un poquito más con un poquito más de holgura hacerlo un poquito más con más espacio para para que amortiguara mejor entonces en cuanto a la amortiguación la delantera es muy buena y en la trasera pues podrían mejorar en cuanto a ese tema en curva la motocicleta se comporta muy bien con respecto a el motor y a la motocicleta cómo se comporta en altas revoluciones me parece que es una máquina ganadora cuando igual manera se necesita de pronto bajar un poquito la velocidad sólo es soltar el acelerador y ese freno motor que tiene esta máquina inmediatamente se viene encima y se siente que la máquina baja las revoluciones y la velocidad igual manera cuando podemos una curva y sentimos que la ponemos un poquito abierta y esto nos ayuda como a poder corregir ese error ya que sólo con soltar el acelerador ella nos ayuda a poder corregir nuevamente todo este error que pudimos haber tenido en conclusión me parece que es una motocicleta muy buena una motocicleta aunque ahora le subieron el costo pero las motocicletas pues en general están muy caras es una motocicleta que para mí vale la pena una motocicleta que combina fuerza combina velocidad que igual manera en ciudad se comporta bien siendo una máquina pesada y que en carretera aunque no es una moto touring como lo repito como la venden es más sport de igual manera también se comporta muy bien entonces para mí en conclusión es una motocicleta que ya con 30 mil kilómetros como la tiene esta máquina las fallas ha sido mínimas y es una motocicleta que es ganadora para mí espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión